¡Hola chicos! Y bueno, aquí estoy con un vídeo que me tiene muy emocionada, llevo varios días esperando a que salga, que es el nuevo vídeo de Nati Natasha con Farina, la Duraka y Kazoo de las nenas. De verdad que llevó siguiendo a Nati hablando, como que publicando cositas en sus redes sociales y de verdad que ella se siente muy emocionada, a mí me encanta que sean cuatro chicas cantando urbano, leí una entrevista que ella dijo que era la primera vez que eran cuatro chicas, debe ser nada más, cantando juntas a este género urbano que puede ser, porque yo bueno estuve pensando y yo sé que está como, que hay de varias, de dos, de tres, como está Denise con Flor de Rap o estuvo Tini con Lola Indigo y María Becerra y ese tipo de cosas, pero de cuatro tal vez, yo sé que por lo menos después pensé en mi Mara, que tiene cuatro chicas, pero también está Mau y Ricky. Entonces, nada, pero en esta entrevista ella dijo que, que exacto, que ella quiere seguir colaborando con más chicas para poder como como hacer este movimiento de, de como elevar a las cantantes en Latinoamérica, las cantantes mujeres que me encantan porque de verdad que, bueno, si sigues al canal, el patrón que hay por ahí es que la mayoría que escucho son cantantes femeninas, me encantan. De verdad que están, la están rompiendo en estos momentos, así que, y especialmente estas chicas también, que han estado sacando también muchísimas canciones últimamente, así que vamos a ver cómo son todas juntas. Pero chicos, si son nuevas al canal, yo agarro acciones de videos musicales todas las semanas, así que si les gusta ese tipo de videos, les gusta este, por favor suscríbanse, no se olviden de darle a la campanita para que no se pierdan nada, también denle like a este video y compártanlo. Y también tengo un Patreon, si les llama la atención, yo hago, tengo, ofrezco unos beneficios entre ellos, como que elijo que cantante voy a reaccionar, próximamente, ese tipo de cosas, como nuevo, un nuevo cantante que no conozcan en ese sentido, así que si les llama la atención ese tipo de cosas, por favor hayan el link en la cajita de descripción. Y bueno, vamos a ver el video. Ah, Diosa. Yes. Nati viene a buscar a todas sus chicas, una por una. Vamos, Farina. Yes. Ah. Gracias. No, la verdad es que sí, yo creo que sí es bien original Porque de las colaboraciones que mencioné No es este ritmo específico, es bien reggaetón esto Sí 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 Me encanta que sea así, como súper empoderador de estas amigas que van a ir a rumbear. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí.